Andrajos con pollo. Hoy vamos a preparar andrajos con pollo. Cortamos en tiras dos pechugas de pollo. Fuego alto y doramos nuestro pollo. Apartamos el pollo, unos ajitos y dos cebollas cortadas en tiras. Lo echamos todo a la sartén. Un poquito de sal, cortamos un pimiento, igual para adentro. Cogemos 200 gramos de harina de espelta, un poquito de orégano, pimentón de la vera, sal y un vasito de agua. Amasamos y si es necesario echamos un poquito más de harina para conseguir una masa que no se nos pegue. A nuestra verdura le echamos una lata de tomate troceado, un chorrito de vino de cocina, pimentón de la vera, dos hojitas o tres de laurel, nuestro pollo y cubrimos todo con agua. Estiramos nuestra masa y vamos haciendo moldes circulares. Después de unos minutos echamos nuestros andrajos adentro del cuchero. Dejamos que se vaya haciendo durante unos 10 minutitos y emplatamos. Aquí lo tendríamos a catarlo. Muy bueno. Prueba en casa y suscríbete.